Chiquis Rivera reveló a Doña Rosa que su ex esposo la golpeaba. En el mismo vídeo, la mamá de la cantante recordó que Jenny Rivera nunca toleró el maltrato y aseguró que soportar la violencia física es un extremo que no se debería aguantar. Jenny Rivera falleció en un trágico accidente de avión en los primeros minutos del 9 de diciembre del 2012 y desde entonces quedó en duda a quién le Correspondería administrar la fortuna que logró acumular la gran señora en sus años de vida. Al principio estaba valuada en 25 millones de dólares estadounidenses, pero con el tiempo aumentó gracias a la venta de discos y ejemplares de su autobiografía inquebrantable. En uno de sus más recientes vídeos, Doña Rosa reveló la importante plática que tuvo con su nieta, Chiquis Rivera. Ella explicó que su pareja la violentaba físicamente y su abuela lo contó en su canal. Posteriormente Doña Rosa recordó que su hija nunca toleró el maltrato y aseguró que soportar la violencia física es un extremo que no debería de alcanzarse nunca. Esos problemas ya tan así, que se peleen, que se peguen, no. Puedes aguantarle a un hombre. Hambres, puedes aguantarle pobreza, pero golpes no. Por eso yo creo que no aguantó la violencia, porque lo vio en su casa. Entonces ya saben que no se deben aguantar. Jenny nunca aguantó. Mencionó en su canal. Aunque Doña Rosa no especificó el nombre del agresor, se sabe que se podría tratar de Lorenzo Méndez, a quien Chiquis le pidió el divorcio hace casi un año. Los comentarios de algunos internautas criticaron que la mamá de Jenny Rivera hubiera ventilado la violencia que sufrió la cantante. Con familia así, para que quiere uno enemigos, se puede leer en un comentario. Por otra parte, no solo los fans se mostraron indignados ante el hecho, la misma Chiquis habría escrito un tuit respecto al tema. Hace algunos días, el hermano de Chiquis escribió un tuit en inglés cuya traducción es, ¿Ya están todos tan hartos de mi familia como yo? Luego de las declaraciones hechas por Rosa Saavedra, la hija de Jenny citó el mensaje y continuó con la queja. Ni siquiera puedo decirte qué tanto, escribió Chiquis. Aunque no aclaró si había compartido eso por el comentario de Doña Rosa o por alguna otra situación, es cierto que el mensaje podría ser una contestación a la fuerte revelación. Esta no es la primera vez que Rosa Saavedra vuelve público algún detalle al interior de la familia Rivera en su canal de YouTube. Pues el pasado 9 de septiembre, explicó quiénes se habían quedado con parte de la herencia de Jenny. Doña Rosa compartió indignada que nunca guardó la cuenta aunque era la beneficiara pues desconocía este hecho, de igual forma reveló que dicha fuente de ingresos se cerró en cuanto murió Jenny Rivera por orden de los abogados. También aseguró que su sobrina Edith prefiere mantener su vida en privado por lo que no declara públicamente el paradero de la millonaria herencia. Yo lo que quiero, con papelito en mano, es decirles a dónde se fue el dinero. Mi sobrina Edith no le gusta salir en un medio como este y decir quién se los llevó, mencionó en su canal de YouTube. Aunque no especificó a quiénes se refería, acusó a sus propios nietos de llevarse el dinero aunque ella era la beneficiaria. De acuerdo con Doña Rosa Saavedra, la fortuna que se encontraba en la cuenta bancaria se utilizaba para las necesidades de su abuela, pero ella prefirió no quedárselo a pesar de ser la beneficiaria. Los hijos de Jenny se lo llevaron. No hay papel, yo era la beneficiara. El dinero era de Jenny y yo era la beneficiaria. Esto declaró en su canal de YouTube en referencia a su hermana Pita Saavedra. Ese dinero yo me pude haber quedado con él. Eso es lo que he tratado de aclarar para la gente, porque la gente se cree con derecho de decir que tú robaste.